El 5 de octubre fue el día en que se concretaron nuestras esperanzas de muchos años de pasar hacia la democracia, de dejar atrás la dictadura. Fue un día que partió con incertidumbre y con temor, con los apagones de luz, al levantarnos para ir a cumplir los deberes cívicos sin esa luz eléctrica. Al llegar a la escuela en Pedro Aguirre Cerva, donde fui jefe de los observadores del NO. Pero fue un día glorioso de resolución de problemas, de consultas, de intermediar entre la gente que quería votar y los jefes militares que se portaron correctamente en todo el proceso electoral. Luego vino la noche, la noche de una larga espera, la espera y la incertidumbre de la espera, la falta de resultados oficiales, el movimiento de tropas que se rumoreaba en Santiago. Y finalmente ya al anochecer, perdón, ya en la noche, el reconocimiento de la victoria del NO. Que transformó esa noche en una alegría, una alegría tranquila esa noche y al día siguiente la alegría en las calles de un pueblo que supo decir que no.